Deluxe Imagen y Belleza En Deluxe Antequera somos profesionales de la imagen y la estética y le ofrecemos un servicio profesional en peluquería. Corte, color y mechas, peinados, recogidos, alisados y deslizantes, tratamientos capilares, asesoramientos de imagen. En estética, limpiezas faciales, tratamientos corporales, manicura, pedicura, depilación con cera, tinte permanente de pestañas, uñas de porcelana. Deluxe Imagen y Belleza, en calle Infante, Don Fernando, 24 Bajo. Pida cita previa llamando al 952842540, Antequera. Pida cita previa llamando al 9528750, Antequera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!